Mirad estos flamencos. Desde 2020 están en la laguna de Gallo Canta y es la primera vez que se reproducen en Aragón. Hay hasta 22 nidos y ya han nacido 7 pollitos. Como curiosidad, pues os decimos que en cada nido hay un huevo, así que si todo va bien, podría haber 22 nuevos flamencos viviendo en este paraje. Eso sí, mientras haya agua y buenas condiciones, porque cuando la laguna se seque, si lo hace, pues se marcharán a otro lugar. Una maravilla de la naturaleza que tenemos la suerte de poder observar en Aragón y es que este animal no suele encontrarse en el interior, puesto que es del área mediterránea. Así que si tenéis la oportunidad, pues disfrutad de ellos en la laguna de Gallo Canta. Eso sí, desde lejos, para no molestarles. Unos prismáticos y buena luz no necesitan nada más para pasar un día espléndido gozando de esta especie tan particular.